¿Ustedes qué piensan de los atletas trans? Se puso, ahorita voy a estar leyendo sus opiniones y eso, se ha popularizado mucho, de hecho recientemente se escuchó que se me hace... A ver, primero hay que hacer una diferenciación muy fuerte. Estamos hablando de una mujer trans en el deporte, porque si nos hablamos en vida personal y todo eso, a mí me vale madres con lo que te identifiques. ¿Quieres ser un hombre? ¿Quieres ser mujer? ¿Quieres ser pirata? ¿Quieres ser delfín? Me vale madres. Tú hagas con tu vida lo que tú quieras y seas feliz con lo que tú quieras. Estamos hablando ya del deporte como tal. Aquí sí se pone fea la cosa, porque hace unos días yo creo que muchos escucharon la noticia de que un ex fuerzas militares, bueno, ex fuerzas especiales, una rama militar especial, decidió de repente que es mujer, se puso a entrenar un rato, se metió a artes marciales mixtas y se peleó con una profesional de 10 años de experiencia. Estamos hablando de un hombre que hizo su transición a mujer, que estaba entrenada, y hay que entender, tú estás entrenado en matar personas. O sea, no es como que entras a fuerzas especiales y te van a enseñar a matar cabrones con tus manos. O sea, es una persona entrenada a matar gente. Y bueno, se identificó como mujer, voy a meterme a pelear artes marciales mixtas, y le dieron una pelea con una profesional de 10 años. O sea, estamos hablando de una profesional. 10 años de experiencia contra una amateur por completo. Casi la mata. Casi la mata, me puse una madriza que casi la mata. ¿En qué punto vamos a dejar que la opinión, que una opinión que simplemente, ah, yo me identifico ahora, estamos dejando ya que cómo pensamos y cómo lo políticamente correcto esté haciendo un lado a la ciencia, a la biología, a los hechos factibles, contundentes, que no puedes alegar? Porque sí, podemos alegar el tema de lo social. ¿Tú qué opinas de que si un hombre o una mujer se identifican? Que eso estamos hablando de la vida personal de cada quien, lo cual cada quien es libre de hacer lo que le dé su gana. Pero ya meternos en un debate donde la ciencia, la biología humana te está diciendo es esto, pero ah, no, nos vale madre y cuenta ya más la opinión de unos cuantos. Y digo, ya pusiste en riesgo la vida de una persona. Dejaste que este cabrón o esta cabrona, que está entrenada para matar personas de manera profesional, fuerzas especiales, rama militar muy, muy buena, se pelea con una mujer y contó de que era profesional. O sea, ¿por qué están dejando que pase esto? Tenemos el ejemplo este de la levantadora de pesas, la levantadora olímpica, que ya la metieron también en las olimpiadas. Ah, no, es que se identifica como mujer. Y digo, ni siquiera parecía mujer. Hay los trans que, ok, sí, mujer completamente. Pero digo, es que es muy especialito este tema porque se lo toman de repente a que uno está criticando las decisiones de cómo te identificas. Como les digo, a mí me vale madres. Yo no lo veo ni bien, yo no lo veo ni mal. A mí me vale madres cómo quieres identificarte tú. El problema es donde ya te estás metiendo a una ventaja estúpidamente injusta. Y digo, si estás prohibiendo el dopaje para que seas mejor que otro atleta de manera hormonal, ¿cómo es posible que me estés dejando a alguien que biológicamente es superior? Porque discúlpenme si hay alguna mujer que ve este video, como va a estar en YouTube, lo van a ver seguramente varias mujeres o personas de la comunidad trans que se ofendan o lo que sea. No es por ser machista. Es un hecho biológico que un hombre es más fuerte que una mujer. Es un hecho biológico y poniéndolos en los mismos niveles. Porque sí, tú puedes poner, por ejemplo, a Ronda Rousey. Seguramente me pone una madriza a la hora de en el octágono. Seguramente me pongo una madriza. Pero ok, pon a Ronda Rousey contra un Conor McGregor, contra personas de su mismo nivel profesional. No puede hacer nada. Es como decir, he puesto muchas veces este ejemplo. Una de las mejores tenistas que ha existido en el planeta, esta es Serena Williams. Se puso a jugar tenis contra un hombre que era el puesto 150 y algo. O sea, la número uno del planeta contra el 150 y algo. No pudo con él. Biológicamente, disculpen mujeres, pero es un hecho, un hecho científico. Y aquí no hay de qué. Yo opino a la ciencia, le vale madre tu opinión. Y estamos dejando de un lado la ciencia para quedar bien con quién. O sea, ¿en qué momento vamos a hacer un desmadre de ay no, sí hay que dejarlos? Cuando ya se, de hecho, ya hace unos años, también se había visto una mujer trans, también en artes marciales mixtas, le reventó el cráneo. O sea, le partió el cráneo a la pobre mujer, pero los están dejando pelear. ¿Por qué está pasando esto? O sea, ¿en qué momento? Ah, no, sí, sí puedes. Cuando se ha demostrado biológicamente de que es una ventaja estúpidamente injusta. Que si me estuvieras hablando, ok, de un niño, un infante que nació hombre y desde sus 3, 4 años se le ha estado dando estrógeno, se le ha estado dando hormonas para hacer su transición, ok, si puede discutir que si la densidad ósea, que si la densidad muscular, que si no desarrolló la fuerza, ok, pero estamos hablando de hombres que ya en su plena adultez deciden ser mujeres. A mí se me hace, y puede que suene feo, pero pues entiéndalo del punto de vista de lo que estoy hablando, se me hace una mentalidad de un pobre idiota mediocre. Ok, ah, yo no lo hago como hombre, déjame, voy a competir con mujeres. O sea, es que se me hace una mentalidad tan mediocre y tan deprededor, ok, ¿por qué creen que no pasa de que no están dejando que haya competencias de hombres trans? Ahí como que vale madre, yo no he visto que ningún hombre trans, nacido mujer, transición a hombre, quiera competir con hombres. ¿Por qué? ¿Por qué solamente está pasando mujeres trans quieren competir con mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué será? Eso sí me hace una mentalidad. Hay una película, de hecho, de un basquetbolista que creo que jugaba en la NBA y se hizo pasar por mujer para jugar en la WNBA y dominó el juego y sería más o menos algo así. Ya digo, en la WNBA ni las mujeres ven la WNBA porque son malas. O sea, honestamente, tú ves que ni los tiros triples llegan a veces, o sea, son malas. Físicamente, en la mayoría de los deportes es biología humana. Que sí, hay otros deportes, el golf, cosas así, que, ok, no es tanto de dominio físico. Ok, hay mujeres que le van a dejar un hombre, pero ¿por qué se está dejando que pase esto? O sea, yo no entiendo. Si ya se está viendo y ya se ha visto en varias ocasiones, volviendo al ejemplo de artes marciales mixtas, a las pobres mujeres que nacieron siendo mujeres casi las matan y los están dejando. ¿Por qué? Desde atletas, desde que ya desde niños se está metiendo la idea de que tú puedes ser lo que tú quieras ser respecto a género. En cierta parte, pues, está bien porque se les enseña a decidir y eso. Pero digo, también puede haber una confusión muy grande. O sea, un niño que no tiene ese conflicto interno que se ha visto que si hay personas que desde su niñez tienen ese conflicto de que se sienten como niño, como niña, o sea, de diferente género. Pero igual hay una persona que es niño y se siente niño y empieza a tener esa confusión de bueno, ¿y yo qué debo ser? Si es algo, bueno, que a lo mejor yo no estoy así que tú digas capacitado en psiquiatría, en psicología o algo así para decirte debería ser esto, debería ser lo otro. Pero sí, o sea, enfocándome en lo que yo conozco más que es el deporte, no se debe de dejar esto. No se debe de dejar porque hay una ventaja que ahí está y que se ha demostrado no pueden, no pueden. O sea, simplemente ¿cuál es el récord de, a ver, vamos a investigarlo, el récord de sentadilla de mujeres y de hombres? A ver algo, a ver. Una mujer en la historia son 388 kilos, lo que más ha cargado. 388 kilos de sentadilla y no sé si sea bien eso. 388 kilos, ¿cuánto te levanta Larry Wills en sentadilla y ni siquiera es el récord? Físicamente hablando, no puedes poner un hombre que se siente, se identifique lo que le dé su gana como una mujer. ¿Por qué dejan hacer esto? Por quedar bien. Es un idiotez. Es un idiotez que yo no sé ahora, ay carajo, mira, yo siempre he dicho lo bueno que yo me voy a morir antes de ver en qué termina la sociedad porque así como está la cosa, vamos a terminar en un mundo muy, muy, muy jodido, la verdad. pero ¿qué se le va a hacer? Hoy en día y se ha visto simplemente aquí en el fitness y todo eso, se ha visto que las opiniones pueden más que la ciencia. Imagínate, en ese momento estamos ya en la sociedad de que lo que diga la ciencia, la medicina, no importa, ahí está el problema también de la gordofobia. Uy, no, cuidadito, aunque la medicina te diga, mira, tú estás en riesgo de hipertensión, de diabetes, de todo este desmadre, ay no, yo soy hermosa y tienen que creerme como yo soy, pero la medicina te está diciendo que tienes que bajar, no, me vale madre la medicina, yo soy hermosa, que eso es una idiotez porque a cualquiera de estas personas obesas les dices, trueno los dedos y agarras un físico como de modelo impresionante, todos dirían que sí, todos, o sea, la sociedad se ha hecho una mediocridad, es una mediocridad y aquí sí le doy gran parte de razón a este Rod Montana que dice que sí, que la sociedad está matando la testosterona, se está haciendo de ay todos y es algo muy triste porque cuando tú vas al mundo real te das cuenta que el mundo no es así, te das cuenta de que eso de que eres una persona muy especial y que el mundo te debe todo y aquí está en bandeja de plata todo lo que tú quieras, cuando tú te enfrentas al mundo real y ves que es un es un matadero, aunque los los de las redes sociales digan que no y que debe ser un mundo color de rosa, cuando te enfrentas al mundo real por eso se suicida a la gente pero bueno son ideas a ver qué dicen ustedes no te doyos